¿Cómo se está apoyando la moda colombiana? El gobierno sí está apoyando la moda colombiana, la Cámara de Comercio. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ha evolucionado ese apoyo? Desde el momento en el que los diseñadores colombianos nos comenzamos a hacer visibles a los mercados internacionales, creo que las entidades de Colombia dijeron, espera en un momento, ¿cómo así que afuera están apreciando y están valorando lo que hacen nuestros diseñadores y acá no nos estamos enterando? Tengo que decir que la Cámara de Comercio de Bogotá, ProColombia, ProExport, todas estas son entidades que de alguna manera sí nos están apoyando porque son conscientes de que nadie puede hacerlo solo. Ningún diseñador de modas podría tener un pop-up store o una tienda en Nueva York en Soho, ningún diseñador podría lograrlo solo. Entonces somos conscientes que uniendo fuerzas, uniendo el amor por el trabajo, por todo lo que hacemos es la única manera de hacerlo. Entonces sí, sí se está apoyando y recientemente aquí en Bojo hubo una pasarela del Bicentenario que fue patrocinada por Vicepresidencia de la República, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá Fashion Week y Creare Diseño. Y pues es hermoso que la moda colombiana sea tomada en cuenta para hablar de la historia de Colombia. Siempre han dicho, ay no, es que la moda no es seria, la moda es superficial. Qué pena, pero la moda es muy importante y siempre ha hablado de nuestra historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lía Samanta, diseñadora de modas colombiana y los quiero invitar a que se conecten a iModa porque les voy a estar contando todo acerca de mi carrera desde que aparecí en Colombia Moda 2014 hasta hoy. Ahí nos vemos. Chao. No te pierdas la primera temporada de Perfiles, donde conoceremos todo acerca de la industria de la moda. Diseñadores, nacionales, internacionales, grandes marcas. Nos cuentan en una entrevista exclusiva para iModa sus secretos de esta gran industria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como arroba canal Boxmove y mantente informado. ¡Suscríbete a nuestro canal!